Sigamos con el esquema de las dos edades. Este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio del malo, la resurrección del justo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo al final de este siglo y la inauguración del siglo venidero. Lo vemos en textos como Lucas capítulo 20 versículo 35, el texto que citamos hace un momento, a donde el Señor le dice a los saduceos que le estaban preguntando por la resurrección. Dice a más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos. O sea, ahí es Cristo está conectando aquel siglo con la resurrección entre los muertos. Mateo capítulo 13 versículo 39. Ya lo vimos que cuando llegue la ciega será al final de este siglo y dice claramente que en ese momento el Señor arrasará con los malos y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Se está hablando allí de glorificación y en Marcos capítulo 10 versículo 30 conecta el siglo venidero con la vida eterna. Dice que no hay aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, que no reciba cien veces más en este siglo con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Así que la vida eterna está conectada obviamente con el siglo venidero. Ok, vamos ahora a modificar un poco el esquema de las dos edades o de los dos siglos o de las dos eras, dependiendo de cómo traduzcas la palabra griega aion. En primer lugar, este siglo es y siempre será un siglo malo y esto es importante porque esto rebate el post milenialismo. Dice aquí, alabó al amo, el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz o de luz. Marcos, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo o en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones. En este siglo, en este tiempo, los creyentes van a ser perseguidos. Eso será así hasta el final y en el siglo venidero la vida eterna. Romanos 12, no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque este es un siglo malo. Segunda Corintios 4, 4. El Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos. Al diablo se le llama en la Biblia el Dios de este siglo. Gálatas. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. Este siglo presente es malo y seguirá siendo malo hasta la segunda venida del Señor. Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este siglo, de este aión, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué esto rebate el postmilenialismo? Porque según el postmilenialismo, la iglesia va a seguir creciendo, creciendo, alcanzando a los perdidos, hasta que va a llegar un momento que prácticamente el mundo entero estará convertido. Y nosotros no vemos eso en las escrituras. Este siglo es malo y seguirá siendo malo hasta la segunda venida del Señor. En segundo lugar, este siglo está en sus últimos días. Cuando me preguntan si nosotros estamos en los últimos tiempos, mi respuesta es por supuesto que sí. Estamos en los últimos tiempos desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Porque este ya es el último tramo de la historia de la redención. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Es como algo que ya está en acción. No han desaparecido todavía, pero están desapareciendo. Y el mundo pasa y sus deseos, o el mundo está pasando y sus deseos, está caducando. Este mundo tiene fecha de expiración, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos 9.26 De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Nosotros estamos en la consumación de los siglos. Y eso lo dijo el autor de Hebreos en el siglo I. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tercero. Las grandes realidades del siglo venidero han irrumpido y se encuentran en operación en este siglo. Por eso decíamos, cuando vimos la parábola del trigo y la cizaña, que ya el siglo venidero, el reino, fue inaugurado. No ha sido consumado, pero ya fue inaugurado. Nosotros estamos en el ya y el todavía no del reino. Y eso explica muchas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Espíritu Santo. Ya fuimos regenerados. El pecado ya nos reina en nosotros, pero todavía mora en nosotros. Entonces, nosotros experimentamos el poder del siglo venidero en el sentido de que ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. El pecado se solapa, pero todavía nosotros no hemos sido redimidos por completo de la presencia del pecado en nuestras vidas. Eso explica las luchas que nosotros tenemos internamente y explica también la realidad de la iglesia. Nuestros hermanos están en el mismo proceso en el que nosotros estamos. Estamos en remodelación. Y si a ti te están remodelando un apartamento, si tú vives en un edificio de apartamentos y te están remodelando el apartamento de encima, el ruido es insoportable. Bueno, todos nosotros estamos en remodelación. Nosotros ya entramos en el reino de Cristo, como dice Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Pablo dice que ya nosotros fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Ese reino que ya fue inaugurado, pero no ha sido consumado. Así que ya nosotros estamos gustando de los poderes del siglo venidero. Es lo que dice Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Yo no estoy aquí para probar que la salvación no se pierde. Pero este texto prueba claramente que estas personas habían gustado los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, para decirlo en una forma más gráfica, es que este siglo ya está preñado del venidero. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. De paso, lamentablemente, tengo que volver otra vez al libro de Matt Waymeyer. Y ustedes no se imaginan lo que me molesta tener que hacerlo, pero tengo que hacerlo. Una de las cosas que dice Matt Waymeyer es que Cristo, que el reino de Cristo no puede estar ya inaugurado, porque Cristo, aunque está sentado a la diestra del Padre, no está reindando todavía. Y el texto que él usa para probar esto es Hebreos capítulo 2, versículo 8. Con todo respeto, yo difiero de mi hermano Matt Waymeyer en la interpretación de este pasaje. Y yo creo que es una mala exégesis del texto. Lamentablemente tengo que decirlo de esa forma. En Hebreos capítulo 2, dice, porque no sujeto a los ángeles, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, el siglo venidero. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Él está hablando ahí de la humanidad, está hablando del hombre. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la sobra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿A quién es él ahí? El hombre. Waymeyer dice Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio poder y autoridad sobre la creación, pero el hombre pecó, y es lo que está diciendo aquí, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de honra, pero lamentablemente, por causa del pecado, no todas las cosas están sujetas a nosotros. Este es un mundo que nosotros no controlamos. Ahora, ¿cómo sabemos que el versículo 8 está hablando del hombre y no de Jesús? Porque en el versículo 9 ahora va a hablar de Jesús, y dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea, está haciendo un contraste entre el hombre que no tiene todas las cosas sujetas y Jesús que fue coronado de gloria y de honra. Así que yo creo que el exégesis de Hebreos capítulo 2, versículo 8 del libro de Waymeyer es una exégesis equivocada, y de hecho no soy el único que lo piensa, pero lamentablemente debo traer esto a colación. Dice que Cristo fue sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor es Rey. Él está sentado en su trono. El reino ya fue inaugurado, pero no ha sido consumado. Así que nosotros estamos viviendo el embarazo. Este siglo ya está preñado del siglo venidero. Cuando una mujer sale embarazada, ya nosotros decimos que es madre. O sea, que ya es madre, pero todavía no tiene el bebé en sus manos. Bueno, hay un sentido en el que este siglo se solapa, vamos a decirlo así, con el siglo venidero. Conclusión. Esta estructura nos explica por qué la Biblia asume una salvación en dos etapas. ¿En qué sentido? Bueno, que nosotros ya fuimos salvos y al mismo tiempo seremos salvos. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, Romanos 5.1 dice, ya fuimos justificados, ya. Ya tenemos paz con Dios. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Sin embargo, en Mateo capítulo 12, versículo 37, dice que nosotros seremos salvos. Porque nosotros vamos a ser completamente librados, no solamente de la esclavitud del pecado, sino también de su presencia. Y ya no habrá peligro para nosotros. Romanos 8.14 y 16 y Romano 23. Dice, por un lado, que nosotros todavía estamos gimiendo. Pero, por el otro lado, dice que aguardamos la redención de nuestros cuerpos. ¿Ven? O sea, es el ya y el todavía no. Efesios 1.7 y Efesios 4.30. Fuimos ya sellados con el Espíritu Santo, pero nosotros vamos a disfrutar de esa salvación completa cuando el Señor Jesucristo vuelva. Una salvación en dos etapas. Conclusión. Esta estructura también nos ayuda a entender las tensiones presentes de la vida cristiana. Hijitos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ve lo que nosotros vamos a hacer. Porque Cristo no ha vuelto. Cuando Él venga, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya fuimos transformados. Nosotros no somos los que éramos, pero no somos los que vamos a ser. Todavía. Y tenemos que vivir en esa tensión entre el ya y el todavía no. Esta estructura nos ayuda a entender el presente y el futuro de la iglesia. La iglesia está siendo purificada. La iglesia está siendo santificada a través de pruebas. En la iglesia todavía nosotros encontramos pecado. Por eso existe la disciplina eclesiástica. Por eso debemos amonestarnos unos a otros. Pero ¿cómo será la iglesia cuando Cristo venga? Una virgen hermosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Yo creo que muchas personas se desilusionan de la iglesia porque están esperando a ese esposo antes de tiempo. No pueden ver el hecho de que sí estamos en el reino, pero en un reino que ha sido inaugurado y no ha sido consumado. Esa es la realidad de la iglesia en esta era presente. Bien, vamos ahora a comenzar a probar este esquema viendo el juicio general. ¿Qué hemos dicho? Nosotros tenemos este siglo en el que estamos viviendo. El siglo venidero y hemos dicho que este siglo del venidero se divide por la segunda venida de Cristo. La cual es seguida por un juicio general. Obviamente por la resurrección de los santos. Pero por un juicio general. Y eso es lo que yo voy a probar ahora. A través de varios pasajes clave del Nuevo Testamento. No me tragué una S. Se dice pasajes clave. No pasajes claves. Ok. Eso es algo de gramática. La tesis acerca del juicio es la siguiente en estos tres pasajes clave. El alcance de este juicio, según los pasajes que vamos a ver, son todos los hombres. Vivos y muertos, justos e injustos. El tiempo de ese juicio general es la segunda venida. Y los resultados, vida eterna y condenación eterna. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque una de las tesis claves del dispensación, del milenialismo. Sea el histórico o el dispensacional. Es el hecho de que cuando Cristo, primero, si es dispensacional. Cristo primero viene en secreto, en un rapto pre-tribulacional. Siete años antes de su venida pública. Luego su venida pública. Ahí viene el juicio de Cristo a los creyentes. Luego viene el milenio. Y el juicio de los impíos es al final donde va a haber entonces otra resurrección y otro juicio. Y lo que estamos diciendo es que el Nuevo Testamento enseña claramente que hay un juicio general, sin brecha. Y que ese juicio es para todos los hombres en la segunda venida y que solo hay dos resultados. Vida eterna y condenación perpetua. El significado del juicio. Fíjense cómo divide este siglo del venidero. Por eso es que es tan importante en esta estructura. Ok. Textos que muestran esto. Mateo 25, 31 al 46. Hermanos, nosotros tenemos que leer aquí en esta clase muchos textos bíblicos. Porque no podemos asumir que ustedes recuerdan de memoria todos estos pasajes de las Escrituras. Pero en Mateo 25 dice lo siguiente. Voy a leer el texto. 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los premilenialistas nos dicen que este no es el juicio final. Que este es el juicio que Cristo va a llevar a cabo antes del milenio para juzgar a las naciones que estén vivas cuando él venga por segunda vez en cuanto a cómo trataron a los judíos. Y eso va a determinar si esas naciones entrarán al milenio o no. O sea que este no es un juicio general, sino un juicio de naciones para entrar en el milenio. Ahora yo lo voy a mostrar ahora porque no creo que eso encaje en el pasaje. Ni con los otros pasajes que vamos a mostrar. Porque vamos a citar tres textos claves aquí con respecto al juicio y todos coinciden en lo mismo. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ustedes conocen el texto, tuve desnudo. Entonces los justos le responderán diciendo, señor, ¿cuándo hicimos todo eso? ¿Cuándo te vimos hambriento, etcétera, y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forasteros y no me recogiste, etcétera. Entonces ellos dirán, señor, ¿cuándo pasó todo eso? De cierto, de cierto digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, no al milenio. O sea, aquí se está hablando de dos cosas que son eternas. Este juicio termina o con castigo eterno o con el juicio eterno, o con la vida eterna. Y de hecho, el mismo hermano Wade Mayer reconoce, aunque él trata de explicar cómo coincide esto con el premilenialismo, pero él reconoce que esto no deja de ser un problema para los premilenialistas, el hecho de que esto se ve de esta manera. Pero él sigue insistiendo en que son las naciones que están vivas cuando Cristo regrese en gloria. Tiempo de este juicio, ¿cuándo se va a llevar a cabo este juicio? En la segunda venida de Cristo. Mateo 24.3 Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida y el fin del siglo. Mateo capítulo 24, versículo 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Versículo 27 de Mateo 24 Porque como el relámbago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos desde los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 37 Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42 Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir, no es vuestro Señor. Versículo 46 Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Mateo, versículo 50 Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Mateo 25, 6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 10 Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. La venida de Cristo. Versículo 13 Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 19 Y los discípulos, no me fui al 26, perdón. 25 19 Dice Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, etc. Y el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces, hermanos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este juicio? Yo sé que no es cómodo estar oyendo texto tras texto tras texto. Pero es que quiero establecer esta verdad con toda claridad. Esto será en la segunda venida de Cristo. Los resultados de este juicio. Castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí no hay lugar para que malvados entren en cuerpos naturales a un reino milenial terrenal. Este juicio es a todas las naciones. Y de paso, es importante ver en qué sentido se usa en Mateo todas las naciones. Y eso me lleva al alcance de este juicio. ¿Qué significa todas las naciones? Bueno, todas las naciones son todas las naciones. Todas las personas, todos los seres humanos. Y les dijo el Señor, Lucas 24, 46, perdón. Le dijo, así está escrito, así fue necesario. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Así que, todas las naciones incluye aún a Israel. Son todas las naciones. No es las naciones gentiles cómo trataron a Israel. No, todas las naciones incluye a Israel. Porque comienza con Jerusalén, precisamente. Mateo 25, 31 al 46. Es el clímax de lo que el Señor viene enseñando a través de todo el Evangelio de Mateo. Este es el juicio final que se prefigura en Mateo desde el principio. Mateo, capítulo 7, versículo 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es la primera vez que introduce el tema del juicio de boca del Señor. Porque Juan el Bautista ya lo había hecho en Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido diciendo, hay de ti Corazín, hay de Tíbet Saida. Porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. En el día del juicio, mis hermanos, ya Tiro y Sidón era algo pasado. Está hablando de algo que pasó. Naciones que pasaron. Y sin embargo, el Señor está diciendo, todos van a ser resucitados y van a venir delante del Señor. Ese será el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 42. Por eso es que es tan importante ir leyendo los textos para verlo en su contexto más amplio. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O acepte el árbol bueno y el fruto bueno, o acepte el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto, por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más yo os digo, versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. El día del juicio. Mateo capítulo 16, versículos 26 al 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Recuerden Mateo 25. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno. Todas las naciones. Ahí no se está hablando de las naciones gentiles que estén vivas en el tiempo de la segunda venida para determinar cómo trataron a Israel, para saber si entran o no al milenio. Si nosotros tomamos todos estos textos en conjunto, en Mateo se está hablando de un juicio general. De paso, la expresión todas las naciones se usa tres veces en el Evangelio de Mateo. Y de hecho, perdón, no aparece aquí, pero muy cerca de nuestro texto. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 28. Cuando leemos en Mateo 25, que dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Si yo leo este texto, a la luz de Mateo 24, será predicado este Evangelio del Reino en todas las naciones. A la luz de Mateo 28, a ser discípulos de todas las naciones. Y aquí veo todas las naciones. De verdad, hermanos, la lectura más natural es que Cristo no se está refiriendo a un grupo de naciones para ver si entran al milenio o no, dependiendo de cómo tratan a Israel. Está hablando de un juicio general que incluye a todo el mundo. Ahora, si Mateo 25 no resulta convincente, vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Este pasaje pertenece a una sección más grande de Romanos, que tiene como tema la revelación de la ira de Dios contra los hombres. Este texto sí lo puedo leer completo, porque tendría que leer Romanos 1 y 2 completo, o por lo menos hasta el versículo 16. Pero yo creo que es un texto bastante conocido, así que voy a asumir que estoy pisando un terreno familiar. Y como quiera, vamos a ver algunos textos. En Romanos 1, 18 al 2, 16, vemos la ira de Dios contra todos los hombres en general. En Romanos capítulo 2, versículo 17 al 3, 8, enfatiza la ira de Dios contra los judíos en particular. Y en Romanos 3, 9 al 20, es la conclusión general. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Así que el texto de Romanos 2 es un texto que se encuentra en el contexto de la ira de Dios contra toda la humanidad. No importa si tú eres judío o gentil, toda la humanidad. Bien, los resultados del juicio. Vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos en Mateo 25. Vida eterna y condenación eterna. Romanos capítulo 2, vamos a leer versículo 7 al 10. Oh, de paso, hermanos, es obvio en Mateo 25, como es obvio en Romanos 2, como es obvio en Apocalipsis 21, que todos los seres humanos serán juzgados por las obras. Y yo sé que alguna gente lo pone nervioso. Bueno, nosotros somos salvos por la fe, pero vamos a ser juzgados por las obras. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque las obras del creyente son las que dan testimonio de su fe. Así que no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero la fe que no tiene obras es una fe muerta. Así que el juicio final es un juicio de obras. No basta con que tú digas yo soy creyente, que fue el problema de Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es que hacer la voluntad de Dios es lo que nos salva? Por supuesto que no. Es creer en la obra redentora de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer. Ahora, ¿cómo yo sé que una persona de verdad ha creído? ¿Cómo yo sé que una persona de verdad se ha arrepentido? Porque ahora desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, el juicio final es un juicio de obras. Y eso lo vemos en Romanos, capítulo 2, versículo 7. Que recibirán algunos vida eterna a los que perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea, evidentemente está hablando aquí de vida eterna. ¿Y qué recibirán los otros? Condenación eterna. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día, unos recibirán vida eterna, como dice Mateo 25. Otros recibirán la ira de Dios. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Aquí no hay excepción de personas. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos, todos, todos. Así que, ¿cuál es el resultado de este juicio? Vida eterna o condenación eterna. El alcance de este juicio. ¿Quiénes serán juzgados según Pablo? Bueno, ahí es donde nuestros hermanos premilenialistas, dispensacionalistas, nos dicen, bueno, Pablo no metió el milenio allí porque ese no era el tema. Pero entre el juicio de uno y el otro hay mil años de por medio. De verdad, hermanos, cuando yo leo ese pasaje en su sentido natural, yo veo aquí un juicio donde unos serán juzgados para vida eterna y otros serán juzgados para condenación perpetua. Sin un milenio en el medio. ¿Quiénes serán juzgados? Versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno. Versículo 9. Todo ser humano que hace lo malo. Versículo 10. El que hace lo bueno. Evidentemente, todo ser humano que hace lo bueno. Versículo 12. Todos los que sin ley. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tanto los vivos como los muertos. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está hablando de las personas que estaban vivas en el tiempo de Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La pregunta es, las personas que leyeron la carta a los romanos, ¿van a estar vivas en ese tiempo? No. Van a estar muertas. Pero Pablo está diciendo, ustedes están atesorando ira para ese día, el día del juicio. Versículo 7 al 10, prueba lo mismo. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. ¡Suscríbete al canal! Muchas de esa gente ya va a estar muerta cuando llegue este día. Justos e injustos. Así que, ¿quiénes serán juzgados? Todos serán juzgados. En el premilenialismo hay varios juicios, sobre todo en el premilenialismo dispensacional, hay varios juicios. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay un solo juicio general y que ese juicio divide este siglo del venidero. El tiempo de este juicio. Aunque en este pasaje el tiempo no es tan enfático como en Mateo, aún así las siguientes consideraciones claramente apuntan hacia el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por un lado, el paralelismo entre Romanos 2, 6 y 16 y Mateo 16, 27. Quédense ahí en Romanos. Yo solamente voy a buscar aquí en mi Biblia Mateo 16, 27 y van a ver el paralelismo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es exactamente lo que dice Romanos 2. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo va a suceder eso? Mateo 16, 27 dice cuando venga el Hijo del Hombre. Lo mismo que dice Mateo 25. Por otro lado, paralelismos entre las recompensas mencionadas en Romanos 2 y la recompensa para los cristianos que serán dadas en la segunda venida de Cristo. Y ahí Romanos 2, 7, vida eterna. Mateo 25, 46, vida eterna. Los versículos 7 y 10 para los que pueden tomar notas con Colosenses 3, 4. Primera Corintios 15, 43. Y hay un texto ahí que se me está yendo que no lo veo aquí abajo, pero bueno. La mención explícita del día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo también establece el tiempo de este juicio. El día escatológico es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Versículo 16. Dice, ¿cuándo va a suceder todo esto? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, aunque ahí no dice explícitamente que el tiempo de la venida es, que el tiempo del juicio, perdón, es la segunda venida. Yo creo que el texto apoya esa idea bastante claramente. El día escatológico es el tiempo de la segunda venida. Y lo pueden ver en los textos que aparecen en pantalla. Primera Corintios 4, 3 al 5. Segunda Tesalónica, o sea, Tesalonicenses 1, 10. Romanos 13, 12. Primera Corintios 1, 8, etc. Bueno, ustedes tienen los textos ahí. Yo les sugiero que les tomen una foto. Y así tienen los textos para no ir versículo por versículo. Recuerden lo que estamos tratando de probar. Lo que estamos tratando de probar es que el juicio general divide este siglo del venidero. Si eso se puede probar y que solo hay un juicio general, ya no hay lugar para más juicios después del milenio, etc. Eso es lo que estamos tratando de probar. Gracias. 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 Gracias.